Vamos a ver ahora formas de crear accesos directos. La primera es sobre el objeto, cualquier archivo o carpeta, hacer clic en el botón derecho en un lugar y elegir la opción crear acceso directo. Fíjense que se crea el acceso directo debajo. Otra forma es arrastrando con el botón derecho hacia otra ubicación, en este caso es el escritorio. Soltamos y en el menú contextual elegimos crear iconos de acceso directo. Queda el acceso directo creado. Y la tercera forma es sobre la ubicación de la carpeta, en este caso el escritorio, botón derecho, nuevo, y acá se elige la acción acceso directo. Aparece una interfaz gráfica que me autoriza a ir a buscar la carpeta o el archivo a generar acceso directo. Supongamos que lo quiero hacer sobre el disco C. Acepto. Siguiente. Finalizar. Y me va a quedar generado en el escritorio un acceso directo al disco C de nuestra máquina. Siguiente. Y me va a quedar. Yoí. Y me va a quedar. Gracias por ver el video.